Música Mamá, ten cuidado que te vomito y mamá, ten cuidado Mamá, ten cuidado que te vomito y mamá, ten cuidado Música Tira pa' tu habitación que no te vea tu padre, cortate esos pelos que mañana ya hablaremos Mamá, ten cuidado que te vomito y mamá, ten cuidado Mamá, ten cuidado, ten cuidado que te vomito y mamá, ten cuidado Música 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 Música